Me di cuenta de tu tierna sonrisa, como quisiera sentir tus suaves caricias y poder rozar tu piel, tan hermosa, tan maravillosa. Cuánto daría porque tú estés a mi lado, pero sabes que me conformo con saber que tú piensas en mí. Yo creo que las historias es un mutuo encuentro, te encuentran y las encuentras, ¿no? Porque uno no va por ahí buscando historias, sino a partir de las personas con las que se relaciona, ahí surgen las historias. Entonces yo me acerqué a la colectiva editorial Hermanas en la Sombra y a la cárcel de Tlacholoya por mi doctorado, por mis estudios de doctorado. Y primero fui a investigar como un tema de doctorado y ya conociendo las internas y con el tiempo es como van surgiendo esas historias, esa relación que después podemos contar juntas y de una manera íntima. Aquí las relaciones amorosas siempre ocupan un primer plano. Las mujeres juegan al amor. Así surgió Amor Nuestra Prisión, una historia que por las complicaciones del rodaje dentro de un penal, tuvo que ser retratado de manera alternativa. A una palabra de afecto, de cariño. Levantan la autoestima devastada con la que llegamos muchas. Entonces queríamos que la animación pudiera ser una nueva ventana para entrar a la cárcel. Desde nuestra imaginación, la imaginación de las internas, la imaginación del animador, Luis Felipe Aranes y su equipo de Animatlan, que fueron los que hicieron toda la animación. Y me decía que, que imaginara yo que estaba en Acapulco. Por eso es así, o sea, te hacía viajar, lejos de sentirte expresa, de sentir libre. Este es un trabajo artesanal que combina diferentes técnicas de animación, como el stop motion y el cutout. No, 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 no. Pues es meramente de él, pero con apoyo de nosotras, mostrándole un poco cómo era que queríamos contar la historia. A los tres meses de convivencia, nos otorgan el permiso para tener intimidad. Amor Nuestra Prisión es una historia que a través de poemas y testimonios de las internas, cuenta cómo se vive el amor dentro de un penal. No tuve una cita con el amor, simplemente le hice un paro a la soledad. Dijimos, bueno, ¿por qué no hacer algo así, no? O sea, ¿por qué no hacer la segunda parte del corto sobre estas cárceles que son desconocidas, que el día de hoy un poco sabemos de ellas y que son impenetrables? El acceso es, si en la otra era difícil, en esta es imposible. O sea, es casi seguro que no podemos entrar. Entonces, justamente, explorar a través de la animación estas nuevas cárceles y con testimonios, ¿no?, de gente que ya ha estado ya en esas cárceles. Aprender a amar aquí es una absoluta libertad. El corto participa en Perspectivas, una nueva sección competitiva del Festival de Andesí, el encuentro de animación más importante del mundo.